Estaba muy comprometida y pues quisiera pedirles de todo corazón un minuto de silencio y un aplauso muy grande para ella. Y bueno amigos, el pasado 22 de marzo el mundo del espectáculo lamentablemente se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento de la famosa actriz Rebecca Jones. Y pues tras varios días en duelo el famoso protagonista de telenovelas como Muchachitas, Imperio de Mentiras y Cásate Conmigo Mi Amor rompió el silencio para hablar sobre la partida de su ex esposa Rebecca Jones, considerada como una de las grandes y talentosas actrices más famosas en los últimos años. Hace unos días y después de finalizar una de sus presentaciones en una de sus obras de teatro, Alejandro Camacho de 68 años de edad por fin rompió el silencio para hablar sobre la muerte de la primera actriz. Sus declaraciones conmovieron todos los corazones de los fans de la actriz. La manera tan tierna en la que se referencia a ella es admirable. Una mujer, pues que puedo decir, encantadora, talentosa, fuerte. Después de finalizar su presentación, Camacho habló frente a todo el público para recordar que hace unos días sufrió la muerte de su expareja Rebecca Jones, a quien describió como una gran persona. Recordó que juntos dieron vida a un hijo. Ella amaba el teatro, amaba el arte, amaba el cine, amaba la televisión, amaba a su público. Tras estas emotivas palabras, Alejandro pidió con mucho cariño y devoción un minuto de silencio y un fuerte aplauso para Rebecca Jones. Estaba muy comprometida y pues quisiera pedirles de todo corazón un minuto de silencio y un aplauso muy grande para ella. En las imágenes podemos ver a todos los asistentes rendir el emotivo homenaje a la fama de actriz que lamentablemente partió de esta vida la semana pasada. ¿También te conmovieron las palabras del actor? Esto confirmaría lo que se decía de que ambos artistas al momento de romper su relación lo hicieron en muy buenos términos y que su convivencia como padre siempre fue la mejor. En otros temas y hablando de otro grande que se nos ha ido, ¿de cuánto era la fortuna de Javier López conocido como Chabelo y quién será su única heredera? Te dejo todos los detalles en este video.